dos años antes de cristo hemos hablado en esta parte del programa de momias naturales que podemos explicar respecto de las momias artificiales y que entendemos por una momia artificial mira una momia artificial es una es un cadáver que se le deseca debido a una prolija técnica en este sentido y aquí uno tiene que hablar evidentemente ignacio de las momias más antiguas cuál es la momia más antigua del mundo será una momia egipcia no ignacio son muy famosas ignacio porque bueno tú sabes que la información que llega ya ha dado la vuelta al mundo pero en realidad las momias más antiguas de la humanidad son las momias de chinchorro ignacio que son bueno que fueron descubiertas no hace mucho por el investigador max hule que fue el primero que las catalogó y que están radicadas en toda la costa de arica desde el puerto de hilo se desarrolló la cultura chinchorro hasta antofagasta es un datazo las momias más antiguas de las cuales se tenga antecedentes son momias halladas en chile momias que además han hecho noticias en los últimos días efectivamente porque hoy día me enteré en realidad por el periódico de que van a ser una película en hollywood sobre estas momias y sobre la cultura chinchorro muy importante ignacio que se suma a la película lefstruaro sobre lautaro y que nos van a estar poniendo bueno sobre todo ahí en la cartelera de hollywood estas momias ignacio datan de el año 5000 antes de cristo prácticamente 2000 años de la momia más antigua que era ginger que era la momia egipcia entonces estamos hablando de una momificación que tiene 7000 años de antigüedad desde digamos de este momento presente uno no puede ingresar en este en este tema tan relevante para nuestro país para el corazón y el alma de nuestro país sin mencionar algunos arqueólogos e investigadores muy importantes como bernardo arriaza vivien stander iván muñoz juan chacana virgilio chapacase y también hans ni meyer que son de la universidad de tarapaca muchos y otros del museo de historia natural porque han sido los grandes entre otros tantos investigadores de estas momias de chinchorro que son las más antiguas de todo el mundo ignacio muy importante había dicho que el primero que las describió científicamente fue max ule y que las encontró y que las descubrió describió en 1917 hoy día se disponen afortunadamente unas 120 momias de estas que estamos viendo en pantalla de esta cultura chinchorro de arica pero muchas de ellas debido al cambio climático ignacio y debido a la humedad que están padeciendo mira desgraciadamente se están convirtiendo algunas en lodo negro debido a esto entonces porque digo esto por dos cosas lo primero porque se necesita nuevamente apoyo realmente ignacio para cuidar estas momias y apoyo no solamente del estado sino que apoyo de los privados ignacio si no puede ser que se despilfarre la plata en cabezas de pescado y que no se apoye esto ignacio si son las momias más antiguas de la humanidad las que tenemos acá en nuestro país y que estos investigadores con mucho esfuerzo la están tratando de preservar pero se le están destruyendo algunas debido a que no tienen el ambiente necesario entonces la universidad de tarapacá está llevando a cabo una una campaña no para adquirir estos terrenos y de esta forma poder tener el control sobre el lugar físico donde se encuentran las momias sabe que respecto de la noticia de las momias de la cultura chinchorro que llegarían al cine llegarían a hollywood hay algo bien interesante que se explica acá no dice que el agua que consumían los chinchorros contenía altos niveles de arsénico por la geomorfología volcánica del lugar lo que habría provocado una alta tasa de partos prematuros que además abortos frente al dolor emocional por la pérdida de un bebé y como parte de la empatía y dolor de los padres los chinchorro comienzan a ornamentar los pequeños cuerpos con tierra de color y pigmentos una práctica que se perfecciona con el correr del tiempo y que se va expandiendo a son a zonas aledañas una práctica colorida y muy especializada recordemos que los chinchorros eran una comunidad una cultura bastante pequeña no tenía muchos habitantes entonces cuando fallecía un pariente en este sentido para no sentirse de alguna forma totalmente desprendidos de alguna forma las comenzaron a momificar bajo este contexto de ritual donde el cuerpo de la momia va a preservar también el alma de la momia pero en un plano diferente al plano o sea utilizan el mismo plano físico pero en un plano dimensional distinto y en este sentido la cultura chinchorro las momificaba para sentirse acompañado y en este sentido y nace realmente las momias chinchorro uno puede decir que eran momias vivientes no morían de alguna forma o de alguna forma seguían viviendo en este mismo plano o sea digamos en esta misma realidad física pero en un plano distinto para poder entender la línea del tiempo cuánto más antigua es una momia chinchorro versus una momia egipcia prácticamente 1600 años de antigüedad guau más antiguas las momias de chinchorro que increíble que gente viaja a egipto esperando conocer lo que así como la cuna de lo que podrían ser para ellos las momias más antiguas y no están acá y eso no hay que viajar muy lejos no hay que viajar muy lejos y también lo otro muy relevante es apoyar a todos estos investigadores y ojalá que el gobierno y los privados porque hay que llamarlos para que no estén preocupados de otras cosas apoyen esto para que se transformen realmente en un patrimonio de la humanidad que lo son ignacio que sean reconocidas desde ese punto de vista se han escrito casi 100 publicaciones han hecho documentales hoy las momias chinchorro se quieren convertir en una película en hollywood y no tenemos capacidad en nuestro país de poder preservar este patrimonio un patrimonio de la humanidad bueno otra señal de la crisis institucional en la cual se está pues nación pero nosotros mira lo importante que estas momias chinchorro están son otra señal de este nacimiento de nuestro país para los próximos mil años ignacio si estamos hablando que son las más antiguas de todas y ojo no solamente eso porque bernardo arriaza quien aquí tengo su libro y me aproveché en mucho tiempo de leer estos documentos publicados por la editorial universitaria la fue clasificando en momias negras momias rojas momias de los vendajes y también momias con pática de barro y es muy importante ir conociendo algunos detalles de estas momias chinchorro particularmente como era la momificación ignacio porque en el caso de las momias negras estamos hablando que de hace cinco cinco mil años antes de cristo toda la práctica de momificación habría se habría extendido según los antecedentes por unos cuatro mil años ignacio y habría desaparecido la momificación en torno del mil cien antes de cristo pero todo erradicado en este lugar bueno de nuestro país con nuestros vecinos peruanos obviamente cómo podríamos describir la cultura chinchorro mira la cultura chinchorro es una cultura que se alimentaba por ejemplo de los de todo lo que te entregaba el mar cuando uno al menos lee algunos pasajes de esta bellísima cultura ligada a una a una visión mística de la naturaleza no eran no era una sobrepoblación no eran más bien dicho comunidades más pequeñas de esta cultura chinchorro que se extendían desde el puerto de hilo hasta antofagasta y que si uno cuando uno empieza a extraer por ejemplo es todo el ritual de la momificación que revela un sentir cultural de una mira de un de un pueblo conectado con la tierra recolectores recadores estamos revisando hay una recreación aquí lo estamos viendo afortunadamente nos da cuenta de cómo cómo vivían los chinchorros por supuesto ligados al mar se alimentaban de los peces y de otras cosas que bueno recolectaban también de la de la misma naturaleza este es el documental chinchorro doc por si nuestros amigos quieren chequearlo después del programa por supuesto que sí chequeenlos porque esto que esto sí que es ciencia y es cultura y es un patrimonio fundamental para el corazón de nuestro país ignacio mira muy relevante también como modificaban ignacio porque la momia negra por ejemplo que es una lo primero que se hacía tenía una serie de pasos la modificación primero se desarticulaba completamente el cadáver después se extraían los órganos y también la musculatura después se rearticulaba pensemos desarticulares desarticular por sacar de los bueno así era pues pero era una técnica muy detallada se iban desarmando las extremidades efectivamente entonces aquí está la ciencia de la momificación realmente las momias verdes digamos las momias más increíbles son estas junto con las momias egipcias son verdaderas obras de arte doc tú lo dijiste es una verdadera obra de arte después toda la estructura ya desarticulada se volvía a articular y se le metía maderos por el cuerpo a los cuales eran amarrados con bueno lianas de totora entonces para volver a ponerlos rígidos les rellenaban el cuerpo el cráneo también y el tronco todo por interior con arcilla y con vegetales secos increíble porque aquí hay uno entiende no entre líneas un gran conocimiento de anatomía por supuesto que sí ignacio por supuesto que sí moldean después el cuerpo con una pasta de arcilla después que hacían todo esto después después de esta pasta si emplazaban la piel encima y a veces ocupaban piel de animal si les faltaba y en ese momento les ardón adornaban también la cabeza con pelo negro corto que son las momias negras después delineaban todo lo que eran las características faciales y sexuales de la momia de chinchorro y finalmente se les aplicaba una capa de manganeso negra ignacio a su lado de tal manera que uno puede hablar de las momias negras así se hacía entonces primero hay una preocupación de muchísimo tiempo una técnica que se fue desarrollando porque se está buscando a través de esto que el cuerpo preserve al alma del difunto y que va a continuar viviendo en el mismo lugar donde se vive por eso son momias vivientes o dicho de otra forma si uno las analiza desde aquel aquel año hace siete mil años de antigüedad en el cinco mil antes de cristo gracias a estas momias la comunidad chinchorro se sentía acompañado de sus mismos deudos por decirlo así entonces era fantástica distintas son las momias rojas en su técnica de de momificación porque en el caso de las momias rojas se hacían incisiones en los hombros en las ingles en las rodillas y también en los tobillos y a partir de estas incisiones se extraía bueno todos los órganos internos y también por supuesto todo lo que son en la musculatura la musculatura después la momia roja se le desarticulaba la cabeza y se le extraía también bueno todo el cerebro para comenzar a disecar los se les desecaba con muchas veces con cenizas y con brasas es decir ya cuando se les sacaba todo esto por eso se les metía cenizas y brasas entonces por dentro se secaba la momia de en este sentido después deslizaban por los agujeros deslizaban maderas por debajo de la piel por brazos por la columna que les permitían mantener una volver a una rigidez luego estas momias rojas las rellenaban con plumas de ave marina vegetales secos diversos tipos de tierras y piel de guanaco de vicuña les metían para adentro ignacio y después rellenaban la cabeza con similares elementos y les añadían en el caso de las momias rojas una peluca en este sentido de pelo humano pero que medía 60 centímetros de largo entonces eran distintas las negras tenían pelo corto negro pero las rojas tenían pelo largo hasta de 60 centímetros y era pelo humano obviamente increíble porque viéndolo desde una perspectiva muy 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 simple no lo que se hacía al vaciar el cuerpo humano y rellenarlo con todo esto era convertirlo en una especie de muñeco sin embargo hay aquí una visión ritual en una operación que duraba me imagino muchas horas no yo te diría que duraba estos semanas ignacio la modificación de llevar ese cuerpo sin vida por supuesto a la modificación imagínate lo que es sacar por estas incisiones todos los órganos internos vaciar vaciar vaciarlos después llenarlos a través de esto con bueno con ceniza para poder disecarlas por dentro y ojo uno tiene que darse cuenta que los momificadores estaban trabajando con el cuerpo de sus mismos parientes entonces el respeto ritual que tenía que haber ahí debió haber sido muy importante hay algo que explique doc momias negras y momias rojas porque la diferencia no solo los colores sino que también en la forma en como esos cuerpos eran rellenados con materiales distintos mira ignacio desde mi al menos según al menos los antecedentes evidentemente hay otros expertos que ojalá algún día los podamos tener acá también pero lo importante era que todos estos tenían diferentes símbolos es decir no es que no es que se les llenaba con lo que cada cada uno de estos elementos tenía un simbolismo el mismo ritual importante y al mismo tiempo también ignacio se realizaba con digamos con importante señalarlo con toda la prudencia para que para que se vuelve digamos se para que este cuerpo guardara el alma dentro y en este sentido durante respondiendo a esta pregunta en realidad durante muchos durante estos milenios se perfeccionó la técnica ignacio doc vamos a hacer un breve alto